Ahora yo le pido a Jesucristo que mis amigos el venga a cambiar Pues el cambio mi vida contigo lo mismo el hará Yo quiero que vivamos muy felices con Cristo todo bueno será El diablo hoy está derrotado y él ni las uñas meterá Ven y cantemos, adoremos su santo nombre Ven y adoremos al santo de Israel Ven y cantemos, adoremos su santo nombre Ven y exaltemos al santo de Israel Ahora yo le pido a Jesucristo que mis amigos el venga a cambiar Pues el cambio mi vida contigo lo mismo el hará Yo quiero que vivamos muy felices con Cristo todo bueno será El diablo hoy está derrotado y él ni las uñas meterá Ven y cantemos, adoremos su santo nombre Ven y adoremos al santo de Israel Ven y cantemos, adoremos su santo nombre Ven y cantemos, adoremos su santo nombre Mira él